Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Estamos hablando acerca del manejo de los teclados Yamaha Este Yamaha es la marca puntualmente en Yamaha PC-RE343 Y hoy vamos a estar hablando de dos funciones especiales que traen estos pianos Que es la función Dual y la función Split También veremos que una vez cuando trabajamos nuestras voces o sonidos en la función Dual y en la función Split Vamos a tener, en este piano tenemos la opción de guardar esos sonidos ya trabajados en cualquiera de estos números de aquí Y también vamos a estar viendo como se hace ese registro de memoria Así que vamos a comenzar Muy bien amigos, el primer punto que vamos a ver es acerca de la función Dual Y la función Dual no es más que otra cosa que tocar dos voces o dos sonidos al mismo tiempo Y podemos mezclar estas dos voces y dos sonidos de manera que uno se escuche más que otro y viceversa Entonces cuando yo presiono el botón Dual automáticamente o por default va a estar una voz encima de otra En este caso por default este piano carga unas cuerdas Para yo saber que sonido está sobre otro o para ver el nombre del sonido o para cambiar ese sonido Voy a tener que mantener presionado el botón Dual Una vez que yo lo tengo presionado me aparece en la pantalla el nombre del sonido que está sobre el otro sonido En este caso es el número 55 y mi lista me dice que está en la sección de cuerdas Es muy usual o normal que la mayoría de tecladistas queramos mezclar nuestro sonido de piano con algunas cuerdas o tal vez con algunos pads Y la opción nos da este teclado de aquí pero también tenemos asociado acá otro tipo de botón que es el botón función Y este botón función lo que hace aquí es que nos va a como dice su botón nos va a permitir cambiar algunas funciones Como por ejemplo una de esas va a ser el volumen de la voz Dual es decir de las cuerdas Entonces si yo quiero que las cuerdas suenen en menor volumen lo que hago es bajarle obviamente con el botón de acá Que es el botón de menos Le bajo el volumen a la medida que yo quiera Cuanto yo deseo de volumen Ahí se quedó muy bajito O puede ser lo contrario tal vez quieres que tu volumen sea un poco más alto y se escuche más puedes hacerlo Puedes cambiar este sonido por cualquiera de los que tú quieras aquí en tu piano Ahora de una manera creativa puede ser por ejemplo combinar dos sonidos diferentes No siempre que sea piano y un fondo sino puede ser un piano y otro sonido como por ejemplo puede ser un piano Que yo lo estoy poniendo aquí un piano Y esta vez en el botón Dual que voy a mantener presionado voy a cambiar la voz Y voy a ponerle un piano eléctrico que es el número 7 Ahí yo tengo Una mezcla de ese piano eléctrico y ese piano y puedo crear tal vez un sonido un poco interesante Si yo vuelvo a presionar el botón función Puedo ver el volumen del piano eléctrico Y puedo tal vez darle más volumen para que el sonido o el sonido que estoy creando sea tal vez un poco más interesante Ahí estoy creando un sonido de piano eléctrico con piano natural Veamos como puede sonar Si es un sonido interesante También si yo presiono el botón función nuevamente Me da para cambiar la octava al piano eléctrico Entonces puedo tal vez hacerlo más fino Más fino aún Me da hasta para hacerlo hasta dos octavas para arriba O para hacerlo dos octavas para abajo Eso ya es cuestión de ir jugando y de creatividad Puedes unir dos voces o dos sonidos cualquiera que sean Siempre el sonido principal vas a escoger del modo de voz que tenemos aquí El modo de voz va a estar con nuestro piano principal Pero puedes poner cualquiera de los sonidos que tú desees Igual cuando presionas el botón dual puedes cambiar cualquiera de los sonidos que tú quieras de tu lista También cuando volvemos a aplastar nuevamente el botón función me da para cargar algunos efectos Como el chorrus y también algo como de lo que es la reverberación Una vez hablado del botón dual que es exactamente que es para lo que me sirve para tocar dos voces al mismo tiempo Y mezclarlas entre sí Luego tengo lo que nosotros llamamos nuestro botón split o un botón de división ¿Qué es lo que hace este botón split? Es que justamente divide nuestro teclado en dos secciones Este teclado tiene la capacidad de dividirse en dos partes Hay teclados más avanzados de los Yamaha que nos permite dividirnos hasta en tres o cuatro partes Y cuando yo presiono el botón split Entonces del lado izquierdo va a sonar un sonido En este caso se monta por default un bajo Y en la mano izquierda me deja el sonido de teclado Yo puedo cambiar esos sonidos o puedo combinarlos entre sí Vamos a ver como suena bajo y teclado Eso es lo que me da esa división Pero obviamente también puedo cambiar yo esa división Si yo quiero cambiar la mano derecha Me voy a donde dice voz Vamos a imaginar que en vez de piano Quiero que sea un acordeón Vamos a ver que número es el acordeón El acordeón está en el número 27 Y para yo cambiar el sonido de la mano izquierda Que es el bajo Voy a tener presionado el botón split Y me va a dar el nombre de la voz del split Y aquí tengo lo que es el bajo Y voy a cambiarlo por ejemplo por un piano Ese es el piano que tenemos acá Y el acordeón Pero si escuchamos El piano está bajado una octava Entonces voy a aplastar el botón función Y ahí me dice el volumen también que yo quiero Que suene de la mano izquierda Si quiero que sea más alto que el de la mano derecha Puedo subir el volumen O si quiero que sea más bajo que el de la mano derecha Tengo que bajar el volumen Y si sigo aplastando el botón función Ahí me dice Que puedo cambiar la octava Y justamente puedo ver que tengo una octava menos Voy a ponerlo en la octava cero O sea que esté normal Y ahí tengo de una mano el teclado Y de otra mano el acordeón Y yo podría combinar eso al tocar Y a eso iría a modo de creatividad Yo siendo honesto casi nunca utilizo de esa manera este teclado Pero se puede hacer de esa manera Una vez que uno tiene eso de ahí Obviamente también tiene las mismas funciones De agregar Chorus De agregar reverberación y etc Bien Una vez que yo ya trabajo Mi sonido sea de la manera dual O de la manera split Para yo no volver a editar nuestros sonidos Este teclado trae esta opción Que es registro de memoria Entonces uno aplasta este botón de aquí Y debe escoger cualquiera De estos números del 1 al 9 Que uno quiere guardar En este caso voy a guardarlo en el número 1 Y me dice que ya está registrado Entonces siempre cuando yo encienda el teclado Y venga al registro de memoria Y aplaste el número 1 Me venga al registro de memoria Y aplaste el número 1 Va a salir lo que yo guardé Bien Eso ha sido todo lo que hemos visto hoy Acerca del manejo de los teclados Yamaha En un próximo video veremos Cómo tocar con acompañamiento No olvides suscribirte Y apoyarme en el canal Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chao Chau Chau